Suena el teléfono y yo sé quién eres Quieres encontrarme en alguna esquina Para conversar de que te sientes harta, amiga mía Salgo a la calle y me subo a un taxi Ya me imagino cómo voy a hallarte Y empiezo a tratar de explicar De explicar Que todos los papás son la víctima Todas las mamás son explotadas Todos los hermanos viven infelices en todas estas casas Diez portazos por minuto en las manzanas que nos rodean Mientras caminamos por San Miguel Todo el mundo dice que vive sufriendo como nadie más Cuéntame una historia original Habla con tus tíos, habla a tus amigos Haz una encuesta a tus vecinos Y cuéntame cómo te fue Y tú me dices que sufres y yo sé que es verdad Pero por favor, cuéntame una historia nueva Y con algún final original No te enojes con lo que te digo Pero creo que no tienes idea De nada todavía Y dices que has perdido la inocencia Mientras miras con ojos inmensos Mejor Compra los chocolates Y es que todo el mundo dice que vive sufriendo como nadie más Cuéntame una historia original Todo el mundo dice que vive sufriendo como nadie más Cuéntame una historia original Dices que has perdido la inocencia Pero miras con ojos inmensos Mejor Mejor Con peos chocolates Todo el mundo dice que vive sufriendo como nadie más Cuéntame una historia original Cuéntame una historia original Por lo que te digo Pero creo que no tienes idea de nada Todavía